Y la verdad que sí, como estábamos comentando recién, antes de salir al aire, bueno, allá por septiembre más o menos nos juntamos un grupo de conocidos y gente, bueno, que lleva en la sangre, lleva el club náutico. Y bueno, dijimos, tenemos que dar una mano al club, el club estaba complicado, la comisión anterior estaba desgastada, había sufrido los embates del tiempo mal, y bueno, entonces nos pidieron a ver si nos podíamos hacer cargo, y bueno, dijimos que sí, así que el club estaba complicado, bueno, la inundación había hecho estrago y realmente hubo que ponerle tiempo, dedicarle tiempo, y bueno, y gente con mucha voluntad, así que bueno, lo logramos, creo que lo logramos, es un grupo lindo, un grupo que se puso la camiseta enseguida, bueno, y la verdad que ahora estamos viendo un club que está renaciendo nuevamente. Entonces, arrancamos desde la entrada, y desde la entrada venimos hasta la pileta, hasta el bañario, hasta la cantina, todo lo que se hizo. Bueno, sí, sí, después lo vamos a recorrer con ustedes, y bueno, el ingreso, bueno, se optimizó un poco lo que era ingreso. El antiguo. El antiguo ingreso, el ingreso de toda la vida del club náutico, pero bueno, se podó mucho lo que es la parte de estacionamiento de los vehículos, que estaba, la verdad que había mucha, mucha rama a nivel de techo de auto, entonces empezamos a levantar todo lo que sea podada, bueno, a acomodar, había de todo, realmente la creciente había sido muy complicada, mucha piedra, mucho escombro, de todo. Bueno, lo fuimos acomodando, después nos fuimos acercando hacia acá, hasta esta parte neurálgica del club, que como podrán ver ahora está, gracias a Dios, a pleno funcionando con la colonia, que tiene más de 200 chicos. Es la colonia del club. Es la colonia del club, es la colonia que tiene Facundo Boloñese con Matías Di Marco, una colonia que viene funcionando hace muchos años, que nosotros realmente queríamos quedarnos con estos chicos, porque la verdad que confiamos mucho en ellos, y bueno, está visto a las claras la convocatoria que tienen, y para nosotros es muy importante. Bueno, entonces había muchos bancos en mal estado, mesas en mal estado, tratamos de a poco ir renovando un poco, ya que es grande el predio, que hay mesas y bancos por muchos lados, bueno, entonces los lugares que menos se utilizan, íbamos tratando de buscar y poner en los lugares que realmente más viene la gente, así que bueno, pintamos, acomodamos las parrillas, podamos, en la parte eléctrica está todo muy bien, empezamos una cancha, a construir una nueva cancha de beach volley, que prácticamente ya está finalizada, este fin de semana, si Dios quiere, la vamos a poder inaugurar, bueno, conseguimos gente que está estable acá en el club, un casero, otra persona que trabaja todos los días, se arregló todo lo que es alambre separatorio de cancha de fútbol de pileta, que bueno, ahí se optó por hacer un media sombra, la gente quedó muy contenta, bueno, dicho sea de paso, el fuerte viento de estos días la volteó, pero estamos nuevamente colocándola, y bueno, la cantina, la cantina nueva, con cantinero nueva, con coco, con coco y su familia, que está trabajando muy bien, y sobre todo la pileta, la pileta que era el caballito de batalla de estos meses en los que estamos viviendo, y que bueno, realmente había quedado muy deteriorada por la última creciente, que el río había sobrepasado el nivel de la pileta que nunca la historia había pasado, eso hizo que se agritara un poco la pileta, bueno, entonces hubo que hacer un trabajo importante en la pileta, con un gasto importante, pero bueno, hay gente que confía en el club, hay gente conocida que nos dio una mano, tanto en la parte económica como la parte de trabajo, entonces bueno, el club de esa manera está saliendo adelante. ¡Gracias!